¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Hay que girar, ¿no? ¡Vamos! ¡Go! ¡No! ¡Go! ¡No llego! ¡No llego! ¡Esto va a ser muy difícil! ¡No quiero ya! ¡Go! ¡Bien! ¡Go de nuevo! ¡Go de nuevo! ¡Go! ¡No! ¡Go! ¡Ay ay ay ay! ¡Oh Dios! ¡Canta y no llores! ¡Lo dejó caer Chayanne! ¡Se vio envolvado! ¡Go! ¡No llego! ¡No llego! ¡Tengo que poner bien al filito! ¡Go! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Ay Dios mío! ¡Fue horrible! ¡Ya me voy! ¡Belly saltó del sillón junto con Pat! Si no sentaba, no llegaba Me usó su ultra instinto Me usó su ultra instinto ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego!